Aquí vamonos para Heria, la canción Heria para Heria, para todas las Herias y también los Herias. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que Dios y Heria de penas vuelo. Pero no quiso escucharme y sus labios se abrieron. Fue para decirle que ya no te quiero y es en ti que mi vida perdió el abismo. No fui negro como mi suente, quise al día de dormido al estilo calisco. Pero a aquellos mariachis y a aquel tequila veis que quiero llorar. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. No podría despreciarme ya que era el último brindis de este bohemio por esa reina. Y los mariachis cariaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Y el día quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero al día estaba escrito que aquel día no tiene. que era interesante. Pero a los chico te vuelvo a llevar esta bendita noche. Cuando estuve solo, estaba borrante, estaba ergo. No sé con quién estaba. Pero sí sé que perdiera su amor ¡Sí señor!